...de modo de patrón, vamos a utilizar... ...dienes, y vos, vamos... ...dienes, y vos, vamos... ...dienes, y vos, vamos... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo el gol! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Clarato suyo! La guardia de Tascena saltó. Cuarto y último asalto. ¡Gracias! ¡Gracias! Una balanza de estas de peso. ¡De ejercicio! ¡Vale! ¡Otra y gol! ¡Otra y gol! ¡Vamos! ¡No lo tiene! ¡Vamos! ¡Vamos y gol! ¡Adiós! 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 ¡Fuera, gol! Bien, vencedor del combate a los puntos, ¡Higuelo Llamas!